Celso Juan Marrancini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, está optimista con la resiliencia mostrada por la economía para reponerse de los estragos causados por la pandemia. Y recalcamos el ambiente de confianza que a pesar de la crisis causada por el COVID prevalece en el país. Esa confianza es indispensable. Destacó la reactivación de casi la totalidad de las actividades productivas y recuperación de más de un millón de empleos afectados por la parálisis del último año. Y es fruto del manejo que se le ha dado a la crisis del COVID-19, tanto de salud como la parte de la medida económica que han tomado el gobierno, las autoridades del Banco Central. Sin embargo, considera que la reactivación económica total dependerá de la conclusión exitosa del Plan Nacional de Vacunación. Y ya muchos han recibido la segunda dosis. Apunta a otros desafíos como el impostergable pacto fiscal para consolidar las finanzas del Estado, un punto en el que coincide este economista. Yo creo que eso es posible porque eso es lo que se llama economía, un efecto rebote. Como caímos tanto el año pasado, la base de comparación es baja. Los sectores a partir del tercer trimestre se han ido reincorporando a sus labores. Es decir, hemos tenido que aprender a convivir con la pandemia y la economía se va a ir recuperando. Para Majin Díaz, exdirector de Impuestos Internos, otro punto de urgente solución es el excesivo subsidio estatal al sector energético que espera sea resuelto recién firmado el pacto eléctrico. Jesús Camilo, RNN.